Ven, vamos a sentarnos aquí un segundo, poco a poco. Espera, despacio, 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 despacio. Se, Seino, quedaos aquí. Voy a buscar a Ali. Venga. Duru, voy a buscar a Ali para que te podamos llevar al hospital, ¿vale? Vale, sí, tranquila. Vuelvo enseguida. Vale, vale. ¿Vale? Venga. ¡Ali! ¡Ali! Mira. ¿No están aquí? ¿Eiduru? Nos está esperando. ¿Hay cobertura? Gracias. Ahora ve, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Hermano, vente a recogernos. Vale, envíame la ubicación. ¿Pero estáis bien? No, ven a buscarnos rápido. Vale, voy. Oye, Osman. ¡Osman! Venga, Osman, despierta. ¡Vamos! Pues nada, Ali el demonio, ahora tus padres ya pueden ir a verte a la cárcel. ¡Ali! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Árabe! ¡Árabe Seinó! ¡Ayuda rápido! ¡Árabe! ¡Árabe, ayuda! ¡Seinó! ¡Seinó, vete por ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Maddy! ¡Árabe, Seinó! ¡Ayuda, por favor! ¡Maddy! ¡Árabe, aumento! ¡Árabe, aumento! ¡No! ¡Vamos a la cumbre! ¡No! 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 Ali. Ali ha matado a Jemre. Ali ha matado a Jemre. ¡Sí! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que Ali ha matado a Jemre? Será otro de sus jueguecitos. Jemre se ha escapado de la clínica y casi mata a Mavi. Cuando la vi corriendo hacia el acantilado, quise convencerla. Pero entonces llegó Ali y la empujó. ¿Cómo que la empujó? ¡No me toques las narices, Per! Esperad, esperad, un momento. Berk, ¿por qué acantilado dices que la tiró? ¿Por ese de ahí? ¿Cuántos acantilados hay? ¿Y eso qué importa, tío? Eso estoy diciendo que Jemre está muerta. A ver, tío, tranquilízate. Desde niño siempre saltábamos por ese acantilado. Además, Jemre nada muy bien. ¿Por qué montas tanto jaleo para nada? ¿Pero qué? ¿Qué Jemre nada muy bien? Jemre no saltó. Ali la empujó, tío. ¿No me estás escuchando? Vale, vamos a buscarla. Escucha, tío, tranquilízate, ¿vale? Vamos a buscarla. Y yendo, yo voy a llamar a la policía. Mírame, mírame. Como llames a la policía antes de que Ali se despierte, te juro que van a encontrar antes tu cuerpo que el de Jemre. Tranquilízate tú también, Zeyno. Ya pasa, ¿qué pasa? Hermano, Jemre está aquí. Se ha caído al mar. No se ha caído al mar, ¿pero qué dices? Os digo que Ali la ha tirado. Muy bien, sigue diciendo eso. A ver, tranquilos, no nos entretengamos. Vamos a ver, venga. Vale, a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Dónde está Ali? Me están poniendo de los nervios. Venga, vamos. Duru, ¿a dónde vas tú? Quédate ahí descansando. Estoy bien, yo también. Vamos, pasa. Venga, pero qué te lo cuento después. Vamos, venga. Venga, eso es. Vamos. Hola, agente. Nuestra amiga está muerta. La han tirado al mar. Vale, vale. Ahora mismo le doy la dirección. Te están buscando. Ten cuidado que no te vea nadie. Vale. ¿Y cuánto va a durar todo esto? Pues no mucho. Daré un corto discurso de despedida y se cerrará el telón. Luego, Ali a la cártel y empieza nuestra nueva vida. La mejor película que he visto en toda mi vida. Nos vemos pronto, cariño. Hasta luego. ¿Sabes? Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Me ha venido muy bien hablar contigo, estar contigo. A tu lado el tiempo se me pasa volando. Encantada de conocerte, Onderkochak. Pues igualmente, Derya Ozturk. Gracias por aparecer en mi vida. Aunque sea a estas alturas. Gracias a ti, Onder. Se acabó la comida, se acabó el vino y los cafés se están acabando. Pero todavía no quiero levantarme de esta mesa. Mejor dicho, no quiero separarme de ti, Derya. Pues tengo una idea. Se me ocurre que podemos tomar otro café o té en otro sitio. ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿En mi jardín? Me parece genial. Vale. Vale. Espera. Tengo que contestar esta llamada. Claro. Ayla, sí. Sí, dime. ¿Qué? ¿Qué dices? Pues, Berk y los chicos han organizado una fiesta y están ahora mismo allí todos juntos. Vale. Cuelgo. Voy a llamar a Chare. Sí, lo llamo enseguida. Cuelga, Ayla. Ahora te llamo. Venga, venga. ¿Qué ha pasado? Yemre se ha escapado del hospital. Pero Kenan no cree a Ayla. Piensa que es otra de sus mentiras. Voy a llamar a los chicos ahora mismo. Y además, también cree que Berk ha ayudado a Yemre. Por Dios. Y yo no puedo localizar a mi hijo. Ya estamos. Ali tampoco lo coge. ¿Sin cobertura? No, no. A ver, sé que están en el barco de Berk. De eso estoy segura. Porque... Onder. ¿Crees que Yemre pueda estar allí con los chicos? Puede ser. Vamos. ¿Mami? ¿Mami? Yemre se ha escapado. Tiene que estar por aquí. La vi subiendo a la cantidad. ¿Mami? ¡Mami! ¡Alí! ¡Alí, ayúdame! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Oh! Berk. La bella durmiente se ha despertado. Oye, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? No, hasta donde yo sé, estoy bien. Pensaba que ibas a morir. No, estoy vivo. Estoy bien, Ali. Estoy vivo. No tengo nada. Pero no puedo... decir lo mismo de Yemre. Yemre... tenía una piedra en la mano. Te iba a matar. Yo solo quería... querías matar a Yemre. Estaba claro desde el principio, pero... no estoy tan seguro de lo que estás diciendo, Ali, porque mira... yo estoy bien. No tengo... nada. Ni sangre, ni marcas, ni heridas, ni moretones. No tengo... nada, Ali. Estoy bien. A mí no me ha pasado nada. Pero no se puede decir lo mismo de ti. Lo siento. Hermano, eres el asesino de Yemre. Te vas a pudrir en la cárcel. ¿Te ha quedado claro? Mavi... estábamos bebiendo... la playa. Luego... luego te vi en el bosque. Me dijiste... que Yemre estaba aquí. Me lo dijiste. El jersey de... Mavi estaba... estaba lleno... lleno de sangre. Lo encontré. Vi... vi mucha sangre. Te escuché a ti y eché a correr. ¿Qué es lo que nos hiciste? Berg, me acuerdo de absolutamente todo. Lo vi todo. Me acuerdo. Pero... lo tengo borroso. Berg. ¿Qué nos echaste en la bebida que nos diste? ¿Eh? ¿Qué fue lo que nos diste, Berg? A Mavi... un pequeñito... dolor de cabeza. Y a ti, una gran excusa... para ser un asesino. Ahora da igual. porque la policía... ya está de camino. Berg, yo no hice nada. Lo voy a contar todo. Berg. ¡Kenan! ¿Qué está haciendo? ¿Estará durmiendo a estas horas? ¡Kenan! No sé. ¡Kenan! Más bien hibernando, si no se levanta con esta escandalera. Que sepas que eso último me ha ofendido bastante. ¿Pero dónde estabas? No coges el teléfono, estábamos preocupados. Pues puede estar en el baño o en la ducha o... ¿Qué pasa? Me hace gracia que os intereséis tanto por mí, ¿eh? Aunque a los dos os cueste horrores admitirlo. No te soporto. Jim Ray se ha escapado del hospital. Sí, lo sé. Entonces, eh... Entiendo que habéis venido hasta aquí porque Ayla os lo ha contado, ¿no? Espera, ¿tú lo sabías y estás en casa tan tranquilo? No me lo puedo creer. Nunca en la vida he visto a un hombre tan despreocupado como tú. Esa mujer dice que Berg pudo haberla ayudado a escapar. ¿Eso también te lo dijo? Pero, por Dios, esa es otra de las mentiras de Ayla. ¿Y si no es mentira, Kenan? ¿Y si Jim Ray está con Berg de verdad? ¿Y si los chicos están en peligro? No lo alarguemos más. La dirección. Lo único que sabemos es que han ido a algún sitio en el barco. Dame la dirección de donde sea que hayan ido. Pero, bueno, ¿os vais a creer las mentiras de Ayla y molestar a los chicos? ¿En serio? Pero qué molestar ni qué molestar, Kenan. Pueden estar en peligro, ¿entiendes? Tenemos que comprobarlo. Tú no vengas si no quieres, pero dame la dirección de una vez. No me enfades. Venga. ¡Dámela! Sé que me has tendido una trampa. Estaba planeado. Lo tenías planeado. ¿Por qué lo has hecho? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te olvidas de nada, ¿verdad? ¿Eh? Por eso me dijiste eso cuando veníamos. Muy bien. Eso es. Tienes buena memoria, ¿te acuerdas? Seguro que eso viene de tu padre. Pero tienes buenas intenciones. Eso es de tu madre, porque mi padre no... Dime dónde está Jembre. ¡Dímelo! Para, 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 para. Ven. Ven, ven, ven. Vale. Ya está. ¿Ya está? Debe de haberse caído, ya que la has empujado por el acantilado. Estará muerta. Pero te voy a decir una cosa. Te has hundido a ti mismo. Estás acabado. Espera, espera, espera. Se lo voy a contar todo a la policía, ¿vale? ¿Qué les vas a contar? ¿Lo que acabamos de hablar? A ver, ¿y tu testigo? ¿Mavi? Ella no parece estar muy lúcida ahora mismo. Lo siento, Ali. Tú has matado a Jembre. Nadie puede salvarte. has empujado a Jembre. Y lo he visto todo. Por desgracia, esta historia termina mal para ti. Nadie va a encontrarla en el mar. No te queda otra que rezar en la cárcel y... Allí hacen figuritas y otras cosas. Ya verás. ¡Ayuda! ¡Ayuda! учfunding en la cárcel. No te queda otra que Harajón. Verás, óle. Guadalupe. No te queda otra elato, ¿no? ¡Ali! ¡Ali, corre! ¡Ali! ¡Corre! Lo siento, Ali. Has matado a Yemre. Y yo lo vi todo. Por desgracia, esta historia termina mal para ti. ¿Quién ha apuñalado a Yemre? Hemos encontrado a un sospechoso en el bosque. ¡Vamos a cogerlo! ¡Ríndase! Mi amor. Abre los ojos. Abre los ojos, mírame. Yemre, no me puedes dejar. Yemre, ahora no. Ahora no, por favor. Abre los ojos, mírame. Yemre, mírame. Yemre. Yemre, no me dejes. Yemre. Vamos a ver, señor agente, yo tengo mi coche allí aparcado. Déjame ir detrás de ustedes, por lo menos. No, sea cual sea su problema, cuénteselo a la policía. Se lo puedo explicar, no hay ningún problema. Pero no me quieren escuchar y así es imposible. Ali, ¿ya estás consciente? Yemre ha aparecido. La han encontrado en la playa, parece ser que la apuñalaron. Venga, vete ya, anda. Gracias, tío, gracias. Muchas gracias por haber venido desde tan lejos. Entre. Usted también. No puedo, mi coche está allí ahora mismo. Venga, entre. Ya, pero ¿quién se va a llevar el coche entonces? Ha pasado algo. Mira, hay una ambulancia. Deria. Dios mío, te lo dije. Mira, te dije que les había pasado algo. Deria, espera. A lo mejor han venido como precaución. Deria, espera. ¿Como precaución? Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suélteme, suélteme, es mi hijo. Suélteme, agente, suélteme. Le ha pasado algo. Voy a entrar, es mi casa, agente. Y mis hijos están dentro con sus amigos, suélteme. Es la escena de un crimen, no puede. Deria, tranquila, yo también lo estoy pasando mal, por favor. Suélteme. Tengo que ver a Ali. No, no. Deria. Ali, Ali. La gente, nuestros hijos están dentro, al menos díganos si están bien. Deria, tranquila, por favor. Papá. Dale, no voy a hacer nada, tranquilo. ¿A dónde piensa que me voy a ir? Chare. Papá. Ali. Chare, Chare. Papá. Suéltelo, por favor. Hijo. Suélteme. Sean un poco comprensivos. Ali. Merc. Ali, Ali. Merc. Merc. Hijo. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Estáis bien, chicos? Sí, están todos bien, Deria. ¿Pero tú qué haces aquí? Es una larga historia. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Es Jemre. Alguien la ha apuñalado. Bueno, Ali, cuénteme qué ha pasado. Berg Yagisolu nos invitó a una fiesta en su casa. Claro, las cosas se ponen feas cuando se pasan bebiendo. Comisario, no sé quién bebió qué, pero Berg Yagisolu me echó droga en la bebida. Está mintiendo. Se la echaría él mismo, yo no sé nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cuando lo vio con Jemre? Estaba enfadado. Y lo pagó con ella. ¿Fue él quien la apuñaló? No. Ali no hizo nada. Mire, comisario, esto es todo culpa de Berg. Bueno, de Jemre y de Berg. Lo tenían todo planeado desde el principio. Querían fingir la muerte de Jemre para luego echarle la culpa a Ali de todo. Y a mí me usaron como cebo. Pero algo no entraba en sus planes. Jugaron con usted, pero no sospechó en ningún momento. ¿Pero cómo lo iba a saber yo? Llegó diciendo que Ali la empujó. Será mentira, no es la primera vez que mienten. Comisario, ya he enterrado hace poco a un amigo. Creía que a Ali le iban a hacer lo mismo. Dice que todos están involucrados. No sé. De verdad que no lo sé, comisario. Estoy seguro de mí mismo. Seguro de Zainu y seguro de Ali. Y bueno, de Duru, que estaba con nosotros. Si está seguro de que su amigo no le hizo nada a Jemre, ¿por qué fue a buscarla? Ya se estaban peleando cuando yo llegué allí. Ellos culpan a los nuestros y los nuestros los culpan a ellos. Lo único que sé es que Ali no podría hacer algo así. Sí, a veces se enfada. Y la lía mucho, pero no le hace daño a nadie. Ninguno de ellos lo haría, los he visto crecer. No paraban de discutir. Y les dije que era mejor empezar a buscarla en vez de seguir así. ¿O sea que fue idea suya buscar el barco? No. Nadie dijo nada de buscarlo. Pero vi que Ege y Chare iban... ...en dirección al barco. Seguramente a buscar a Jemre. La estábamos buscando. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el barco? ¿Cinco o diez minutos? Sí. Cuando vimos que Jemre no estaba allí, ya nos fuimos. La última vez que discutieron con Jemre, ella contó todos sus secretos. ¿Estaba enfadado? No, porque iba a estar enfadado. Al final, todos y cada uno de nosotros escondíamos algo. Jemre solo nos contó la verdad. Si nadie la odiaba, ni tenía enemigos, entonces ¿quién la apuñaló? Pues no lo sé. No puedo culpar a nadie. Lo único que sé es que yo no he sido. Y si no. Recordemos que Jemre mató a su amigo. Estuve todo el día cuidando de Duru con Sinan. Además, ni siquiera sabíamos que Jemre estaba por allí. Deberían de investigar a sus amigos en vez de a nosotros, porque no tenemos nada que ver. ¿Quién era su mejor amiga? Milán, ¿qué ha pasado? Nada, nos han tomado declaración a todos. Nos han cogido las huellas, nos han hecho análisis de sangre y de momento todos somos sospechosos. No os van a detener. No, no, nos vamos. ¿Y ellos? Ahí vienen. Ali. Ven, cariño. Ven, campeón, ven. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, mamá. Ven, cariño, ven. Chicos. ¿Estáis bien? Ven, ven aquí. Ven, anda, ven. ¿Estáis bien? Nosotros estamos y diría de irnos, pero su hijo está dentro. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha matado a mi hija? Fuiste tú. Fuiste tú. Tú. Baila, por favor. Lo siento mucho. La entiendo. Siéntese. No lo entiende. No lo puede entender. Su hijo está aquí con usted. No lo entiende. Asesino. Eres un asesino. ¿Y tú? Berg. Berg, si no te la hubieras llevado ahora mismo, Jen no estaría conmigo. Suéltame. Tranquila, vale. Cállate. Te dije que tu hijo tenía que ver con todo esto. Y no me creíste. Me acusaste a mí, de secuestrar a mi propia hija. Yo ya lo sabía. Yo lo sabía. Ya sabía que le iba a pasar algo cuando se fue del hospital. ¿Dónde? ¿Fue Chárez? Chárez mató a mi siempre. Os dio igual. No tuvisteis pena ninguna por mi hija. Estaba enferma. Enferma. No era mala. Pero vosotros sí. Estáis todos aquí. Matasteis a mi hija. Berg. Berg, no te vayas. Berg. Vuelve aquí. Escúchame, Berg. Suéltame. Me duele mucho. Me duele el corazón. Tranquila. Estoy sufriendo, Kenan. Berg. Lo sentimos mucho. Berg. No nos vamos a engañar. Ninguno quería Isayemre. Así que las cosas claras. ¿Quién de vosotros fue? ¿Quién mató a Yemre? Lo único que sé es que no fueron ni Alí ni Mavi. Para mí, todos los demás sois culpables. Chare. ¿Fuiste tú? ¿Querías deshacerte de Yemre para ganarte a tu nueva novia? ¿O tú, Hazal? Sin ella de por medio, Berg sería todo tuyo. ¿O podrías ser tú, hermano? Yo ya no sé de qué eres capaz. ¿Quién de vosotros fue? ¿Quién de vosotros mató a Yemre? Nosotros no fuimos. Nosotros no. ¿Sigues buscando un culpable? Igual que hiciste con Befa. Tú eres el culpable. ¿Estás contento? Yemre ha muerto. Y no fuiste tú. ¿Te vale? Te mereces lo peor que te pueda pasar. ¿Por qué no sientes tu dolor por una vez en tu vida en lugar de odiarme a mí? Ya ves que no funcionó. Nos diste pastillas. Sí, lo teníais todo planeado, pero tu plan no funcionó. ¿Sabes una cosa? Te mereces sufrir todo lo que no has sufrido hasta ahora. Un momento. Entonces podrás pedir cuentas. ¿Estamos? Ali, vamos. Vamos. Ya está. Ali, vamos. Cariño, venga. Sube al coche, vamos. Venga, hijo, levántate, vamos. Vete tú. Yo me quedo. Estoy bien. Vale. Pero si te llamo, contéstame, ¿vale? Venga, hijo, levántate, vamos. Ah, 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 un ladrón. Daria, ven. Hay un ladrón. Asqueroso. Cállese. Vecinos, ayuda. Cállese. Pare, ¿pero por qué se pone a gritar así? ¿Pero qué le pasa, señora? Ladrón asqueroso. ¿Me está llamando ladrón? ¿Me está llamando ladrón? ¿No ve que estoy arreglando la puerta? La puerta, ¿no lo ve? ¿Cómo va a entrar Daria en su casa si no? ¿Qué quiere, que duerma en la calle hoy o qué? ¿Y cómo sé yo que no está mintiendo? Porque todo esto es un poco raro. ¿Dónde está Daria entonces? ¿Un ladrón? Sí, aquí. ¿Dónde está? Aquí, corre. Aquí. Ya voy. Ay, por favor. Aquí. Se me ha subido la tensión. Madre mía. Fuera. Claro. Espera. ¿Qué ladrón? No es un ladrón. Ah. Es que como entró un ladrón de verdad hace tres días y rompió el cristal, ¿y si era este señor qué? Bueno, ya lo ha escuchado. No soy el que rompió el cristal, sino el que lo cambia. Así que ahora ya lo sabe, ¿vale? Es Hassan, nuestro nuevo técnico. Entonces, ¿todo bien? Encantado. ¿Y ustedes? Eh, Neche, lo siento. Suerte con eso. Espere, 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 espere. Le voy a dar una tarjeta. Si algún día se queda encerrada o necesita algo, llámeme. Me voy. Adiós. Venga. Kader. Dime. ¿Tú sabes quién es esa chica? Si tiene familia en el barrio o algo, estaría bien saberlo. ¿La vas a investigar? Y parecías tímido, ¿eh? Si te llamó ladrón hace un rato, ¿ahora te vas a declarar? Al principio sí que me enfadé, pero por Dios, qué ojos más bonitos tiene Kader. Es que no me puedo enfadar con ella. Ya sabes que del odio al amor hay un paso. Puede ser. A mí también me pasó. Oh, claro, por eso te hacías el interesante. Venga, lo tuyo. Anda, a trabajar. ¿Es en serio? ¿De verdad que la niña está muerta? Pues sí. Era tan joven. Ay, Dios, que descanse en paz. Estoy pensando en su madre. Pobre mujer debe de estar fatal. ¿Quién le ha hecho eso? ¿Quiénes estabais allí? Ali, Seinó, Árabe, Duru, Perk... Bueno, Kader, ya está. Estaban todos. Yo también estaba. No había nadie más. ¿No había nadie más allí? No, Kader. No había nadie más. Hace un minuto estabas triste, montando el drama del siglo. Ahora quieres buscar al culpable. Todos estamos preocupados. No sé quién ha sido, pero alguien lo ha hecho. Pude haber sido yo. ¿Qué dices, Ali? Organizaron esta trampa solo para culparme. Y yo caí como un imbécil. Yo pensaba que estaba todo bien. Pensé que podríamos llevarnos bien como hermanos. Me engañé a mí mismo. Hemos cumplido la promesa que le hicimos a Befah. Genial. Hemos encontrado a su asesina. Muy bien, ahora ya podemos seguir todos con nuestras vidas. Todo bien, sí. Tenemos que seguir con nuestras vidas. Claro que tenéis que seguir con vuestras vidas. Vosotros no habéis hecho nada malo. La policía se está encargando. En unos días sabrán que no tenéis nada que ver con esto. Ni Berg ni tú tenéis que actuar como hermanos. Si no os sentís así, no tenéis por qué. Escuchad, espero que ni se os ocurra meteros en esto. Sea quien sea el asesino, dejadlo estar así, ¿vale? La policía ya se encarga de todo. ¿Entendido, Ali? Sí, ¿no? ¿Y tú? Bien. Una cosa, Bilal. ¿Estás seguro de que no viste a nadie? Sí, no. Si Bilal hubiese visto a alguien, lo habría contado allí. Eso es que no. Hijo, ¿a dónde vas? Quédate aquí. A coger un poco de aire. Disculpa. Yo tengo que irme al barco. Tengo trabajo. Adiós. Que vaya bien. Te he hecho té. Mira. Hijo, ¿me puedo hacer una idea de cuánto te duele? Si quieres compartir tu dolor, aquí estoy, ¿vale? No te voy a juzgar, ni mucho menos. Para nada. Bueno, mejor hablamos cuando quieras. Te entiendo. ¿Ya has comido algo? ¿Te hago algo? ¿Eh? Bueno, vale. Si necesitas algo, estoy dentro. Te dejo solo. Tengo que pedirte algo. Dime, hijo. ¿Puedes encontrar al asesino? Igual que has ayudado a Ali. ¿Me puedes ayudar a mí también? ¿Me puedes ayudar a mí también? No habéis ni probado la comida. Por favor. No me apetece. No, a mí tampoco. Ege, ¿tu familia sabe algo del tema? Si quieres, puedo llamarles y hablar yo con ellos. No, no te molestes, lo digo en serio. Ah, como están fuera de viaje de negocios, no podrán coger el teléfono. No tienen tiempo para nada, además con la diferencia horaria. Papá, déjalo, allí es temprano. Bueno, vale, como quieras. Bueno, entonces hablemos de lo de las drogas. ¿Tenéis algo que ver con ese tema? Ya os digo una cosa. Si me lo estáis escondiendo, algún día me enteraré igualmente. Seguro que os acordáis de lo que os pasó aquella noche por culpa de eso, ¿no? ¿Chare? Papá, nosotros solo nos lo estábamos pasando bien. No sé, ¿qué pasó? Ege, ¿tú quieres decir algo sobre eso? No, profesor. Para nosotros eso se acabó. De verdad. Mirad. Yo quiero creeros. De verdad que quiero creeros, chicos. Papá, Ege estuvo con nosotros. No sé qué le pasó a Ali. No sé quién les dio esa droga. Pero no es nuestra culpa. Nosotros no sabemos nada. No tenemos nada que ver. Vale, una última pregunta. ¿Visteis a Yemre en algún momento? Espero que esta vez no me estéis ocultando nada. No, profesor. Vale. Os creo, chicos. Así que... No me falléis, por favor. Confío en vosotros. ¿Eh? Voy a pagar la cuenta y nos vamos. Nos vamos todos juntos. Y nos vamos para casa. ¿Vale? Venga, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Chare. Cállate la boca porque nos hundes a los dos. Anda, levanta. ¿Qué pasa, tío? ¿A ti qué te pasa? ¿Estás nervioso? No paras de moverte. Venga, anda. Vamos a ver qué hacemos ahora. Siempre metido en problemas. ¿A dónde vais? ¿Me habéis seguido o qué? Zeyno te siguió a ti. Y yo fui detrás de mi hermano. Pensamos que igual os encontraríais los dos en algún punto. Y así ha sido. ¿Y? ¿A dónde vais? ¿Nos lo vais a decir? ¿O lo tenemos que descubrir nosotros mismos persiguiéndoos? Vale, habéis ganado. Vamos a recoger a Osman. Vamos. Venga, os lo cuento de camino. ¿Cómo? ¿Dónde está Osman? Ya te lo cuento ahora, si no... A ver. Dime. El labio y yo hemos hablado y creemos en eso. ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a pensar con calma. ¿Quién más tenía esa sustancia en sangre aparte de Ali? Solo Mavi, ellos dos. Nadie más. Ellos dos solos. Estoy pensando que... Ali tenía razón porque me dijo que no era él mismo y que no se acordaba de nada. Sabía que le habían echado algo. Y al final pues resulta que era verdad. Onder, dime en qué estás pensando. Conozco muy bien a Ali. Conozco a mi hijo. Ali nunca consumiría esas cosas. Es responsable con eso. A ver, Deria. Yo también conozco perfectamente a Ali. Y confío en él. Ese no es el problema. Lo que estoy pensando ahora es que Ayla dijo que fue Berkel que ayudó a Yemre a escaparse del hospital. ¿Cuándo se subió al barco? Si no, creo que Ayla tenía razón. Sí, es cierto. Porque era imposible que Yemre supiera dónde estaban los chicos en ese momento sin que la ayudara a nadie. Imposible. Imposible. Mira, Ali estaba seguro de que les tendieron una trampa. ¿Y si puede que Berkel ayudara a Yemre a escapar del hospital a propósito? ¿Y si Berkel les echó algo en las bebidas a ellos dos? ¿Qué fue lo que pasó después? Pues, no lo entiendo. ¿Qué le ha pasado a Yemre? ¿Por qué se murió? No sé. ¿Qué se les habrá escapado? ¿Por qué se les descontroló la situación? Si Yemre no hubiese muerto, ¿cuál era el plan? ¿Qué habrían hecho? Pues, no deberían haberse ido juntos. Ya se habían escapado del hospital. Pues claro, deberían haberse marchado lejos de aquí. Eso es. Pero no lo hicieron. No hay policía, pero tened mucho cuidado. Milal, la última vez lo vi allí, en el bosque. Por ese lado. Vale, pues yo voy por aquí, entonces. Tú no te quedes sola, si no, eres una chica árabe. Acompáñala. ¿Qué más da que sea una chica árabe? ¿Me va a proteger en serio? No, tiene razón. Árabe, ve con Seinó por ahí y nosotros iremos por aquí. Vale, pues venga, vamos. Va. ¿Hay alguien allí? Es Osman. ¡Corred! Árabe, coge la manta que hay dentro. ¡Osman! ¿Estás bien? Osman, contesta. ¿Estás bien? Osman, ¿dónde has dejado tu ropa? ¡Tapadlo! A ver, vamos a taparlo con esto. Las piernas, las piernas. Así, muy bien, las piernas. Así. Me fui a nadar. Tenía que limpiarme. Estoy limpio. Me fui a limpiar. Por Dios, Osman. Estás frío como el hielo. Había peces en el mar. Luego salí. Salí para que no se asustaran. Osman, ¿dónde... ¿dónde has dejado toda tu ropa? ¿Dónde la has dejado? ¿Dónde te la quitaste? Osman, ¿te ha pasado algo? ¿Te han robado? ¿Qué te ha pasado? Oye, árabe. Shh, deja hablar a Vila. Osman, ¿dónde está? Nos vamos a buscar problemas. ¿Dónde está tu ropa? Osman, haz memoria. ¿Dónde te la quitaste? Vamos a nadar, venga. Tranquilo. Osman, la ropa. No podéis ser tan duros con él. ¿No veis cómo está? Mírame. ¿Te encuentras bien, Osman? ¿Tienes frío? No, no siento frío. El mar estaba caliente. ¿Está caliente? Sí, caliente. Había... Había piedras, pero no me... No me hice daño. Toma. Un regalo para ti. Para ti. Qué chulo. Para ti. Muchas gracias. Pues claro que no, Osman. Te metiste en el agua con los zapatos. Osman, espera, escucha. Tenías las manos llenas de sangre. ¿Por qué? Dinos algo. Ali. Tengo frío. Sí. Bueno, no va a decir nada. Ha vuelto a perder la cabeza. Venga, Osman. Vamos, anda. Venga, vámonos. Venga, vámonos, Osman. No va a decir nada. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Muy bien. Venga, vamos. Muy bien. Te, ayúdame. Venga, vámonos. La ropa no está. La habrá tirado al mar. Dios, qué asco. Oye, Bilal, abre el coche. Nos estamos congelando. Venga, entra en el coche. Lo siento, lo siento. Osman, ven. Entra, Osman. Vamos, entra, entra. Quítale los calcetines y los zapatos. Al final se va a poner malo. Bilal, ven. Bilal. Vale, Árabe, tenemos que deshacernos de ellos. Quítaselos. ¿Pero qué estás diciendo, colega? ¿Qué quieres hacer, Ali? ¿Quieres que nos detenga la policía? Quítaselos, Árabe. A ver, Osman, quítate los zapatos. Tienes los pies mojados. Te puedes resfriar, quítatelos. Muy bien. El otro, venga. Venga, ya está, ya está. Venga, nos vamos. Venga, vámonos. Nos vamos a meter en líos. Venga. Vamos, Inán. Vámonos. Entra, entra. Osman, el pelo también lo tienes mojado. Y por detrás, si no, tiene la espalda descubierta. Tiene la espalda descubierta. Tapasela. Salid. Venga. Tú también. Muy bien. Qué terrible. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste. ¿De verdad que fue Osman el que le hizo eso a Jemre? Deja de decir tonterías, tío. Es Osman. Por eso mismo es Osman. Piensa como un niño. Árabe, eres tonto. También es muy inteligente. Él también estaba allí, lo vimos. Estaba lleno de sangre. Vamos a la policía, ¿qué hacemos, Bilal? Ya os aviso que nada de policía hasta que él lo confiese. Tienes razón, Bilal. Si le preguntamos si es la primera persona que fue al espacio, nos va a decir que sí. No pudo ser él, de verdad que no. Escuchad, mientras no diga, por su propia boca que mató a Jemre, dejamos el tema. ¿Entendido? No pudo ser él, de verdad que no diga, no diga, no diga, no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga, no diga, no diga, no diga, no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga, no diga, no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga, no diga, no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga, no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga. No pudo ser él, de verdad que no diga. Para conmemorar a una amiga de muchos de vosotros y que formaba parte de nuestra familia, Jemre Yilmaz, que siempre estará... Espere, espere, espere. Berg, por favor. Un momento, señor Kenan. Berg. Berg, por favor. Berg, por favor. Si ahora nos estuviese escuchando, se reiría de nosotros. Jemre fue el primer amor de mi vida. El primero y el último. Ese día, alguien... Me la arremató. Sé que lo hizo... ¿Alguno de los que estáis aquí? Uno de vosotros. No sé quién la mató. ¿Igual tú? ¿O a lo mejor tú? A uno de los que supuestamente la querían y que se consideraba su amigo. Tampoco os sorprendáis tanto, ¿eh? Yo sé que... El asesino es uno de vosotros. Sospecho... De cada uno... De los que estáis aquí sentados. Yo no cuelgo carteles. No hago... Un espectáculo de mi dolor. Os lo digo a la cara a todos y cada uno. El asesino... De Jemre está entre vosotros. Lo voy a encontrar. Estoy... Muy seguro. Y hasta que aparezca... Sea quien sea... Esa persona... Va a sentir mi aliento en su nuca. Ali. Vamos a tomar un té, ¿eh? ¿Quieres? Vale. Vamos. Después de esto, creo que nos sentará bien. Vale. Vamos. Venga. Venga. Ali. Y yendo vosotros. Yo voy ahora. Pedidme un té también. Vale. Dime, Mavi. ¿Viste ese espectáculo? Es que no puedo. Él mismo fue el que mató a Jemre llevándola allí. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Pienso que discutieron. Que pasó algo y que Berg fue el que la mató. Lo que pasó ese día es un misterio. No sé, Mavi. Pero, Ali, normalmente preguntas mucho. Al menos en eso sí que te conozco. No se te había ocurrido, lo habías pensado, ¿quién lo habrá hecho? Mavi, me pregunto cosas, dudo, pero... ¿Pero qué? Dime, ¿qué? ¿De quién sospechas? A ver, esta vez ha podido ser cualquiera. Ali. De verdad que no lo sé, Mavi. Mejor hablamos en otro momento, ¿vale? Berg. ¿Tienes un minuto? ¿Podemos hablar un momento? Dios me det, cada semana es más caro. Es lo que hay. Pero es que encima nos has echado la mitad. Sí, ahora sí, menos mal. Sí, no. Lárgate, Chari. Quieto. Lárgate. Venga. Un momento. ¿Un momento? ¿Un momento para qué? Espera, es un minuto. Déjalo ya, venga. Mira, las bebidas no eran para Befa, ¿vale? Berg se las dio. Sois todos iguales. ¿Qué clase de personas sois? Vosotros sois como el veneno. Os cargáis todo lo que tocáis. Vete. Vete. Venga, largo, no quiero verte. Fuera. Te den. Vámonos. Vale, vamos. Vamos. Chicos, venga, no podemos seguir peleándonos. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Dónde está Chari? Berg, has dicho allí que sospechabas de todos. ¿De verdad crees que podríamos hacer algo así? ¿Todavía seguís con lo mismo? Nosotros nunca le hubiéramos hecho algo así a ella. Pero tú puede que sí, ¿verdad, Berg? ¿De qué estás hablando? Fue uno de ellos, Chari. Pues lo que oyes. No fue ni Aline ni Mavi. Vale. Pues solo nos quedan Seino y Arabe, ¿eh, no? ¿Por qué iba a hacer Seino algo así? ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Eh? A lo mejor sabe algo y no dice nada. Es que no os dais cuenta. Nos mienten continuamente a la cara. Y siguen con sus vidas como si no hubiera pasado nada. A partir de ahora estamos unidos. Y tenemos un objetivo. Tenemos que encontrar al asesino de Jemre. ¿Estáis conmigo? Alí. ¿Qué? Vamos a comer algo por el barrio, que estoy muerto de hambre. Claro. Por Dios, me muero y Seino también. Pues vamos allá. ¡Qué hambre! Podemos ir al local de Yelal. Ah, vale, perfecto. ¡Ali! ¿Podemos hablar, Ali? Mira, sé que ahora estás muy enfadado. Ber cometió el error de su vida, eso los dos lo sabemos. Sabes que quería mucho a Jemre, a quien perdió como resultado de su plan. No te digo que lo perdones ahora. Pero creo que con el tiempo lo entenderás. Pero es que yo... Después de todo, sois hermanos. Bueno. A ver, yo no voy a poder perdonar. A ver, ¿vale? Así que, por favor, no se moleste, déjelo estar. Nosotros no somos familia y nunca lo seremos. ¿De acuerdo? Yo tenía tres hermanos, a uno de ellos lo enterré y ahora mismo estaba hablando con los otros dos. Y no quiero tener más hermanos. Disculpe. ¿Qué? ¿Qué? Un objeto punzante. Según el cuerpo de policía, el Departamento de Homicidios de Estambul todavía está investigando el caso. La información que nos han proporcionado es que hoy se hará un reconocimiento de la escena del crimen para conocer los detalles del suceso y poder comentar la investigación. Oye, Osman. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Qué frío hace aquí, ¿no? Antes teníamos una estufa y ahora ya no. Nos puedes contar lo que sea. ¿Verdad, Árabe? Ajá. Sí. ¿Te escucharemos? ¿A que sí? Estamos aquí para escucharte. Dicen en las noticias que las facturas van a subir. Todos van a poner las estufas ahora. Vilal, ¿deberíamos ponerla también? Sí. Claro, sí, sí. Árabe te la colocará y Vilal también. Pero, Osman, intenta recordar, por favor, qué pasó en la playa. ¿Qué te dijo Yemre? Te lo voy a preguntar claramente. Osman, fuiste tú quien mató a Yemre. Tiré la estufa cuando puse el gas natural. Osman, ya está bien. Tienes que contárnoslo. No quiero que te pase nada. No me callo. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Mataste tú a Yemre, sí o no? Yo la tiré. La estufa. Si la tuviéramos aquí ahora... ¿Tienes frío, Vilal? Claro que sí, mucho frío. Venga, tráenos algo. Sí, sí, sí. ¿Una manta, Osval? Sí, claro, una manta. Genial. Así estaréis mejor. Osman... Venga, tráela. Y tú, siéntate. Siéntate ahora, Miss Vilal. Ahora. No quería hacerle daño. ¿Qué queréis de este pobre hombre? ¿Eh? Está claro que pasó algo. Si no, ¿por qué estaba sentado en la playa solo? ¿Por qué se iba a quitar toda la ropa? ¿Eh? ¿Qué queréis de él? Contestadme. Si dice que fue él, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a llevar a la policía o qué? ¿Lo vais a entregar? Ya está como un muerto. Tiene un problema. ¿Crees que este hombre está vivo? Además, ya está muerta. Que descanse en paz, pero... Se acabó. ¿Entendido? Si alguno de vosotros quiere ser honesto y contar la verdad, pues que lo entregue entonces. Yo me voy a callar. Pero si sois tan valientes, adelante, venga. ¿Eh, Seino? Llámalos. No, no quiero. A mí no me mires. Que yo no he delatado a nadie. Ali. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Nos quedamos callados. ¿Estamos? La vida sigue. Ya nos hemos olvidado hasta de sonreír. Estamos literalmente perdidos. No queremos más líos. Vale, dejamos el tema. Pero nos vamos a quedar así como si nada... Es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que acabas de decir. Seguir con nuestras vidas como si nada. Enterramos el tema hoy aquí. ¿Entendido? Pena por los muertos. Paz para los vivos. Ya está. Estoy harto. No más problemas. Vamos a ver. Ese día... Alguien mató a Yemre allí. Y ahora siguen con sus vidas como si nada hubiese pasado, chicos. Pues no sigamos nosotros igual. ¿Y qué hacemos? No lo sé, Chari. Vamos a hacerles la vida imposible, igual que ellos han hecho con nosotros. Tío, pero nosotros sí que éramos culpables. Chari, ¿qué estás diciendo? A lo mejor ahora son culpables ellos. ¿Tú qué sabes? No lo sé. No lo sé. Por lo menos Eino no puede ser. Vale, Chari. A lo mejor ella no. ¿Pero árabe? ¿Puedes decir lo mismo de él? ¿O de su hermano? ¿Puedes decir que no fue ninguno de ellos? Hola, chicos. Hola. Qué bien que estéis aquí todos juntos. Hay novedades en el caso de Yemre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Han encontrado ropa de hombre manchada de sangre allí tirada en la playa. ¿Ropa? ¿Cómo que ropa? ¿Quién de quién es? No se sabe, pero pronto saldrá a la luz. ¿Pero qué han encontrado? ¿Una chaqueta o qué? ¿Qué es lo que han encontrado? Dime el qué. No lo sé, hijo. No lo sé. No me dieron detalles. Pero Ali no estaba allí a esa hora. Eso es buena señal. Tranquilo, papá. Ali es inocente. Sí, sí. Tu hijo es inocente. No lo decía por eso, hijo. Me da igual por qué lo digas. Es que no me importa. Me da igual Ali y toda su familia. Lo único que me importa es encontrar al asesino de Yemre. A mí también, hijo. Pues déjate la piel, papá. También estaba el hermano de árabe allí con nosotros. Estoy seguro de que fue uno de los de Tosluyaka, papá. Estoy seguro. Queridos residentes de Tosluyaka, hola a todos. Esperamos veros a todos en nuestra boda. Se celebrará esta noche y estáis todos invitados. Espero que vengáis. Bien, allí estaremos. ¿Necesitas ayuda con algo? Gracias, hermano. Gracias. Venid a la plaza. Gracias. Os esperamos a todos en la boda de... Gabel y el camperro romántico, Milán. Daria, le pediré la mano esta noche. Va a ser rápido, no tardes. Ven pronto. Allí estaré. Yo la boda no me la pierdo. En estos últimos días de verano habrá actividades gratuitas para todos los niños del barrio. Adultos, ¿me escucháis? A vosotros os esperamos con un rico menú. Nos hará felices veros allí a todos acompañándonos en una mágica atmósfera donde vosotros mismos seréis testigos del amor y del cariño bajo las estrellas. Espero que no me falle la gente del barrio. Traed lo que queráis. Os esperamos a todos hoy por la noche. ¡Animaos! ¡Uy! Es la voz de Bilán. ¡Bilán! Este tipo de bodas solo pasa una vez cada 100 años. ¡Veis! ¡No es la verdad! ¡Bilán! ¿Qué es todo esto? ¿Quién se casa? Es la boda de los dos mejores novios que han nacido después de Laila y Magnum. ¡La boda de Cader y Bilán! ¡Claro que sí! ¡Esa es Cader! No te hagas la sorprendida. Cierra la tienda, anda. Sí. Voy a prepararte. Venga, corre. Vale, vale. Me encantan los corazones y todo eso. Esta noche te voy a pedir la mano. Vamos a presumir un poco, ¿no? Me encantan los corazones. Sí, venga. Chao. Chao. ¡No os perdáis la oportunidad en estos últimos días de verano! ¿No es temprano? ¿Tengo que pedirte permiso? Papá, ¿a qué esperas? Hasta Seinó está de acuerdo. Y Arabe también. Quedaos juntos. Podéis alejaros de mí. No digas eso. ¿A quién más tenemos aparte de a ti? Le vamos a pedir la mano a Cader. Ven con nosotros. No nos dejes solos como si no tuviéramos padre. Largaos. ¿Hablo con las paredes? Quiero que os vayáis de aquí. ¿A dónde? Pues podéis iros al infierno. Tranquilo, hermano. No pasa nada. Venga. Venga, Vilal. Bueno. Como no tenemos a nadie más, se la pido yo. Has caído en mis manos, ¿eh? Conozco a alguien que nos puede servir. ¿Quién? Ven. Seinó, están buenísimas. Pruébalas. Solo sabes comer. Solo comes como un caníbal. ¿Por qué no estás con el novio? No te mueves de aquí. Parece que estás pegado a la mesa. Seinó, te estás metiendo conmigo. ¿Qué problema tienes? ¿Eh? Oye, mírame. Seinó, no cambies de opinión ahora. Porque si dices que no cuando llegue Vilal, verás cómo acabas secuestrando a tu madre. Pero, por Dios, Ali, no te das cuenta. Se la puedo entregar o no, soy yo quien decide. Ah, sí, en serio. Si fueras madre, sé muy bien que no entregarías a tu hija. Oye. Vale. Ya paro. No te pongas nerviosa. O los novios no podrán verse esta noche. Oye, no me hagas enfadar. No me hagas enfadar. Mira, Ali, ya me gustaría verte a ti si alguien viene a tu casa a cortejar a Deria así como así. No sé yo si seguirías comiendo así y tan tranquilo como sueles hacer tú. ¿Quién querrá casarse con mi madre? ¿Eh? Yo eso sí que no lo sé. ¿No puede haber alguien que quiera mucho a Deria? ¿Y si alguien se enamora de ella en un futuro y le pide la mano, eh? ¿Quién sabe? No te rías tanto. Seino, escucha, nadie querrá pedirle la mano a mi madre. ¿Y por qué nadie me la podría pedir? Mamá. A ver, Seino se refiere a que... Vilal es parte de la familia. ¿Y? Y nada. Dice que si un hombre es de la familia, entonces te deja que te cases. Eso es lo que he entendido, que un día te va a amar alguien y tú lo amarás también. Eso es lo que yo he entendido. Oh, si eso pasa, está bien, ¿verdad, Ali? Mamá, yo no quiero compartirte con nadie. El único hombre de tu vida soy yo. Bueno, 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 bueno. Eres un celoso. Tranquilo, ya hablaremos sobre eso, niño. No. ¿Cómo eres? ¿Qué cosas tienes? Vale, muy bien. Esto es perfecto así, caber. Venga, vamos. Seino. ¿Qué? ¿Me vas a entregar tú? Ya veremos. Vale, ya veremos. Bienvenidos. Muchas gracias. Mira, para ti, que sé que te gusta. Qué elegante. Y también chocolate. Venga, pasad, pasad. Cuidado con la cabeza. Ven, Osmar. Ven. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenido, Onder. Gracias, caber. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Vilal? ¿Todo bien? Sí, Daria. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Estoy muy bien. Gracias. Tú también eres bienvenido, Onder. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Sí, os deseo lo mejor. ¿Qué tal tú? Muy bien. ¿A qué se debe su visita, profesor? La razón por la que estoy aquí creo que es obvia. Es para algo bueno. ¡Oh! Parece que él ahora tiene el control. Parece que él ahora tiene el control. Ten mucho cuidado, hermano. Yo no me pienso ir de aquí sin caber. Ya hablaré luego con Ali. Ya lo sabía. Lo sabía. Vas a pedirle la mano a caber, caber para Vilal. ¿Verdad que sí? Entrégale a caber. Venga, entrégasela. Osman, pero así no. Primero nos tomamos un café y luego le puede pedir la mano. Pero eso ya lo veremos. No sé, ya se verá, ¿no? Venga, prepárale un café, caber. Vamos. ¿Cómo te gusta? Da igual. Los dos se los damos a cada uno y que se lo beban, ¿vale? Tienes que echarle sal y pimienta al café de Vilal, pero sin que tu madre lo vea, ¿vale? Venga, Seino, échale una mano. Venga. Claro, ayúdale. Está bien. Muchas gracias, Seino. Toma, Osman, que no se te caiga. Vamos a ponerlo así. 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 Muy bien, gracias. Muchas gracias, cariño. Bueno, pues ya que todos tenemos café y estamos listos, nuestros jóvenes, Kader y Vilal, se han conocido. Se han enamorado y han decidido casarse. Lo siento, pero no puedo. Daria, Daria, no, no arruines este momento. Está bien. Bueno, pues estamos hoy aquí porque nuestros jóvenes se han conocido, se han enamorado y han decidido casarse. Y tengo la suerte de que me hayan nombrado a mi portavoz. Y por eso queríamos pedirle la mano a Kader para nuestro hijo Vilal. Vosotras diréis. Ahora, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál es la profesión de su hijo? Empresario. Claro, tiene un barco, no es naviero, pero gana bien, gana bien. Podría vivir de eso perfectamente. Vamos, Vilal, bien, bien. Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? O sea que puede ocuparse bien de Kader. Oh, claro que sí, por supuesto. ¿Qué piensas? Gracias. Va a vivir como una reina. No la dejará nunca. Ahora somos desconocidos, pero poco a poco... No, 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 no somos desconocidos. Conocemos muy bien a Vilal, sí. Pero bueno, nosotros no podemos decir nada. Solo hay una persona que puede decidir algo. Y es Seino. Seino, ¿tú qué opinas de esto? Seino. No, no lo haré, prometido. Vale, dejo que os caséis. Oh, qué bien. Felicidades a los dos. Venga, enhorabuena, chicos. Gracias, qué felicidad. Vamos a felicitarlos, ¿no? Claro, sí. Onder, qué bien lo has hecho. Gracias, señor. ¿Qué quieres? Sí, no, ven. Muy bien. Felicidades, cariño. Venga, deja de respirar, venga. Eso es, que se relaje un poco. Que el novio se relaje y se tome el café, ¿vale? Porque vaya bien. Sí, mejor, mejor. Muchas gracias. Hija mía. Oye. Ali, gracias de verdad. Te lo agradezco, en serio. Eso espero. Pues claro, gracias. No lo puedo. Gracias, profesor. Venga, vamos a tomarnos el café, como manda la tradición. Eso, hay que hacerlo bien. Voy a por agua y al baño. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señora que eres, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Habéis hecho lo que debería hacer mi padre Te lo mereces, Vilal Cuando crezcáis os voy a mandar a la Mili Os mandaré a todos a la Mili Y organizaré vuestra boda Anda, dámela Vale, espero que no se te olvide Peínate No, no, no se me olvida ¿También vas a organizar la mía? Claro, Fardy, la tuya también Te organizaré una boda de tres días, tú recuérdamelo Bienvenido El novio ¿El barbero? Ah, profesor Ojalá Pero me afeité yo mismo esta mañana Y no es que se me dé muy allá, Vilal Profesor, ¿por qué ha venido tan pronto? Estas son nuestras costumbres Pero pudo venir más tarde ¿Quién pidió la mano? Usted ¿No estoy en el bando de los chicos? Pues claro que voy a estar en el afeitado del novio ¿Qué piensas? Gracias, profesor, me ayuda mucho ¿Y dónde está el barbero? Porque me estoy estresando ya, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy Tranquilos Venga, siéntate tranquilo No te preocupes Pero te ha ¿Te ha enviado él? Ay, Dios mío Voy a empezar Por un afeitado rápido Bueno, lo haría Pero esta navaja no corta nada Ya lo pillo Ven No, profesor, espera Venga, anda Cógelo Voy a ver si corta entonces Toma esto también Porque vamos a llegar tarde a la boda al final Bueno Creo que la navaja sí que corta Cuidado Vale, gracias Muy bien Cuidado con el vestido Vale ¿Duru, qué es? Es un cepillo de cejas, cariño Para pelárselas ¿Y esto qué es? Es la base La aplicas antes del maquillaje O sea, primero la base Luego el maquillaje Así es Mira tú Está guay ¿Y cómo te acuerdas de todo? ¿Es en serio? Muy fácil Oye, ¿y si escribimos nuestros nombres Debajo de los zapatos de mi madre? Claro que sí Es buena idea Primero el nombre de Neria Ay, no, que hay chicas mucho más jóvenes ¿Puedes caer? No, no, más no, amiga ¿Qué hiciste con ellos? Oh, mírala a ella Ha escrito su nombre Por todas las partes Mira Ay, Dios mío Dios mío Eso es Qué maravilla Enhorabuena, Cadet Baila, Cadet Baila, Baila Significo Ay, Dios mío Sí 坂 ¿Qué hacéis? ¿Ha pasado algo? Pues estaba intentando tranquilizar a Ayla Tenemos noticias Ya han identificado al asesino ¿Quién es? Tenía razón Es uno de ellos De Tosluyaka Buenas noches Y bienvenidos, queridos invitados Estamos todos aquí reunidos por nuestra preciosa pareja Así que pido un fuerte aplauso para ellos ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bravo! Tenemos una sorpresa para vosotros Vilal, Gader Esto es para vosotros Espero que os guste Que seáis muy felices Sí, os deseamos lo mejor ¡Más fuerte! Salve a la hora Millen ¡Suscríbete al canal! 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 Es una mentalidad infantil, como ha dicho mi hermano. ¿Pero no te medir? No puede que pase. No puede que pase. Por favor, no sabe lo que hace. Hermano, hay que hacer algo. No pueden hacerlo, por favor. Tranquilos. Por favor, este hombre es... Tranquilos, 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 chicos. Por favor, ¿podemos hablar un momento, señor agente? Es una boda, en una boda. Todo el mundo a bailar, todo el mundo feliz. Una boda. Apártense, por favor, Osman. No entiendo nada. Osman, escúchame. Tranquila. No te preocupes. Vamos a sacarte de allí muy pronto, ¿vale? Ali. Dime. ¿Ah, sí? Tranquilo. No tengo miedo. No tengo miedo, ¿vale? Sí, no. Árabe. No tengáis miedo. Os protejo desde allí. No digo nada. Yo os protejo. No voy a hablar. No voy a hablar. El mar. Mar a la vista. Mar a la vista. ¿Cómo brilla? El mar. Porre. 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 Aguanta. No te mueras. No te mueras. Aguanta. No te mueras. Aguanta. Tranquila. Aguanta. No te mueras. Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. No te mueras. Esta... Esta chica... Dile a... Dile a mí. Dile... Dile a... A Befa. Dile a Befa. Be... Befa es... Dile qué es. ¿Qué es? Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Dile qué. Lo quiero, lo quiero. Lo quiero mucho, mucho. Muchísimo. Díselo. Díselo. No voy a hablar. No, no voy a hablar. No lo entiendo. No lo entiendo. No tengas miedo, ¿vale? Agentes, escuchen. Escuchen, por favor. Es posible que Osman haya hecho nada. Debe de haber algún error. Pobre Osman. Ali, tranquila. Os estáis equivocando. No me estáis en esto, ¿de acuerdo? Tranquilos. Osman, no le haría daño a nadie. Quiero que se tranquilicen, por favor. Vamos. No tengas miedo. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué tiene que ver Osman? Ni siquiera estaba allí. ¿Cómo iba a matar a Yemre? Ali. ¿Sabes algo, hijo mío? ¿Me estás escondiendo algo otra vez? Ali, contéstame ahora mismo. Contestadme vosotros. ¡Me estoy volviendo loca! ¡Que alguien me conteste! Vale, tranquila. Vamos a la comisaría. Te lo contaremos todo de camino. ¿Tú sabes algo, Bilal? ¿Sabes algo de Osman? Debería, tranquila, ¿vale? No es el momento. Ya hablaremos. Vamos. No lo entiendo. No fue él, mamá. Es inocente. Osman no haría algo así. Vale. ¿Y a dónde vas ahora? Tengo que ir a hablar con Osman. Nosotros también vamos. Seino, tú quédate con tu madre. A ver, no llores, tranquila. Ven, Seino. Ven, hija. Ven aquí. Ven. Vamos, Bilal. Ali, espera, por favor. Ali. Deria, Deria. Espera. Voy a por el coche y vuelvo. Venga, profesor. Te estoy hablando. Venga, vámonos. Abre la puerta. Súbete. Así, con cuidado. Que alguien me explique inmediatamente qué está pasando. Ahora. No nos vamos a ningún lado. Empezad. Osman también estaba. ¿Dónde? ¿Qué? En la playa. ¿Por qué? Yo lo llevé. ¿Tú lo llevaste? Se quedó dormido en mi coche cuando Árabe me pidió que fuese a buscarlos. No es que lo llevase allí a posta. Cuadró así y vino conmigo. Pero mira, si vas a explotar, hoy no es el día Deria. Hoy no. ¿Estás bien? Sí. Sí, tranquilo. ¿Y luego? Luego ya. Ali vio a Osman allí. Lleno de sangre. ¿Lleno de sangre? Mamá, Osman no lo hizo. Sabes que es incapaz. Entonces, ¿por qué Osman estaba lleno de sangre? No lo sabemos. No quiere contar nada, Árabe. Tú también estabas. Di algo. Habla. Espera. Espera, espera. ¿Sabíais todo esto y no habíais... dicho nada? ¿Intentasteis ocultar el crimen de Osman? ¿Me estoy enterando bien? Decid algo, chicos. No ha confesado, profesor. No ha dicho que lo haya hecho. Que no ha confesado, dice. Vilal, ¿tú me estás vacilando? Si apenas puede decir bien su nombre. ¿Cómo va? ¿Ahora te crees policía o qué? Por Dios, Vilal. Ellos son niños, lo entiendo. Pero tú, ¿por qué no lo llevaste a comisaría? ¿Y si no lo hizo, profesor? ¿Y si sí, Vilal? Ali. Mavi. Mavi. Ahora mismo estamos hablando de asuntos familiares. ¿Puedes dejarnos solos, porfa? No le tenemos que ocultar nada. Ya no vamos a ocultar nada más. Sé que Osman no mató a Yemre. Vale, mamá. Vilal. Están registrando la casa de Osman. Madre mía. Ni que fueran a encontrar algo. Si ya ha terminado el interrogatorio, ¿nos podemos ir? Vámonos. Venga, súbete. Nos vamos a hartar de ir allí. Esto solo acaba de empezar. Voy a ver cómo está la casa de Osman. Te dejamos en el barrio. Venga. Vale. Vamos. ¿Cómo os podéis haber callado algo así? Burke, espera, hijo. Espera un momento. Tranquilízate, por favor. Mira, me estoy volviendo loco. No entiendo qué tiene que ver Osman con esto. Ni siquiera estaba allí, papá. Hijo, la policía encontró su ropa tirada en la playa y manchada de sangre. La enterró en la arena como para esconderla. Ese hombre no está bien. Señor Kenan. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Chicos, fue el padre de Befá quien mató a Yenre. ¿Qué? Sí, claro. Ese hombre no sabe ni dónde está. ¿Cómo pudo ir hasta allí él solo y encontrarnos? Puede que lo llevase Bilal, el hermano de Árabe. Eso es. Ese hombre no pudo ser. No es ese tipo de persona. Él no mataría a nadie. Burke, Yenre mató a su hijo. ¿Quién iba a querer matar a Yenre si no? Se vengó por Befá. Tiene todo el sentido. Admítelo, es una buena razón. ¿Quién me está llamando? Vengo ahora. Mira, hijo, sé que lo estás pasando mal, que estás resentido y triste. Pero al menos ahora ya sabemos quién fue y por qué lo hizo. ¿Ha confesado? No sé. En todo caso se lo dirá a la policía. Pues que me lo diga a mí también. Vamos a ver por qué y cómo lo hizo. Burke, espera un momento. Déjame. Aila está dentro. Quédate con ella. Vale. Burke. Vale, Chare. Han detenido a ese hombre. Se acabó. Déjalo ya. Están hechos por vos. Seinó la primera. ¿Ahora Seinó es nuestro único problema? Seinó es mi problema desde hace tiempo, Ege. Chare, no digas tonterías. Lo que pasó se queda entre nosotros. Intenta calmarte, por favor. Ojalá no hubiese sido así. Dios, otra vez igual. Te juro que me voy a volver loco. Chare. Mira, esta vez sí que no tienes motivos para torturarte. Tío, ese día te salvé el culo. ¿Entiendes? Entérate de una vez. Lo sé. Además, si se me olvidase, ya estás tú para recordármelo. Jemre está muerta y se acabó el tema. Vale. No le diré nada a nadie. No te rayes. ¿Qué ha pasado? Era Chare. Ha estado hoy en la boda de Tosluyaka. Seinó está hecha polvo porque han detenido al padre de Befá. Y Chare ha decidido compartir su pena conmigo. Tendrías que haberle dicho que viniese a estar con la madre de Jemre, no con Seinó. Es verdad, vamos. Ayla está adentro sola. Kenan me ha dicho que nos quedásemos. Hazal. No me apetece encargarme de ella ahora mismo. Tengo que irme a limpiar la casa. En vez de limpiar la casa, te diría que te quedases aquí con la madre de Jemre. Lo mismo que te he dicho de Chare hace un momento. Vale. Como quieras. Vale, me voy. Gracias, casa. Te debo una. Nos vemos. Bueno, es de tontos preguntar, pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Estoy bien? Estaba bien hace unos meses. Era feliz, ¿sabes? Befá aún estaba vivo. Befá, Ali, Árabe y yo estábamos muy bien. No nos bastaba con estar juntos. No necesitábamos nada ni a nadie. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué pasó? Que vosotros nos quitasteis a Befá. Digo vosotros, porque nos lo quitasteis parte por parte, os llevasteis a nuestro amigo. ¿Y qué hicimos nosotros? Le echamos toda la culpa a Jemre. Os perdonamos a todos. Por eso nunca me voy a perdonar a mí misma, por perdonaros a vosotros, por perdonarte a ti. Si me dejas explicártelo, dame una oportunidad al menos. Pero, ¿qué oportunidad quieres que te dé, eh? ¿Qué oportunidad quieres, Chari? Yo creía que vosotros, como sois amigos de... de... Hazal la creísteis y por eso le pegasteis a Befá. Pero es que... Pero es que... Hasta le echaste droga en la bebida. Mira... Mira, te lo... te lo vuelvo a repetir, si no, yo no hice nada. Eso no era para la bebida de Befá. Berg se lo dio, pero... ¿Pero qué, Chari? ¿Pero qué? Dime. Pero también perdonamos a Berg, ¿verdad? Porque era el hermano de Ali. Al final lo perdonamos a él. Te perdonamos a ti, Chari. Perdonamos a Ege también. Incluso acabamos perdonando a Hazal. Porque hasta ella nos dio pena, ¿entiendes? Primero nos quitasteis a nuestro hermano, Befá. Y ahora vais... Y nos quitáis a Osman también. ¿Qué puedo decir? Siento vergüenza. Árabe, tenemos que hablar. Después te llamo, que ahora estoy liado, ¿vale? Cuelga, Doru. Cuelga, por favor. Venga, hablamos después, ¿vale? Venga. Disculpen, pero no pueden estar aquí. Pero si estamos aquí fuera. ¿Qué están buscando en casa de Osman? Pruebas. Cualquier cosa relacionada con el crimen. Pero parece que igual usted sabe algo. ¿Yo qué voy a saber? Soy un ciudadano normal y corriente. Pues entonces, fuera. Vamos a despejar la casa. Vale, vale. ¿Estás bien? Pues no. No estoy bien, Fardy. Estás pegado a mí como una lapa. Fuera. Vete. Madre mía. ¿Son suyas? Conteste, ¿no es usted dos, Manakin? Siéntese. Befa fue él. Fue mi hijo. Es un regalo. Un regalo de mi hijo. Es mío. Son regalos. De su parte. Entonces, ¿por qué enterró el regalo de su hijo? No se lo cuenten. Se pone triste. No se lo cuenten. Su hijo está muerto, señor. No diga eso. No. Eso no. ¿Qué hizo con el arma del crimen? ¿Dónde enterró el cuchillo? ¿Lo tiró o qué hizo? ¿Qué hizo? Dígale a mi hijo que lo echó de menos. ¿Usted mató a Jemre? ¿La asesina de su hijo? Respóndame. Comisario, perdón, discúlpeme. Es que han detenido a un familiar, Osman Nakin. Lo han acusado de asesinato, pero... No se puede hacer nada. Lo están investigando. Lo sé, pero es que Osman tiene un problema especial, ¿sabe? Es que su mente no funciona como la nuestra. Es un poco diferente. No sé si tiene un diagnóstico o algo. ¿Lo tiene? Oiga, comisario. Se le ha ido la olla. Está medio loco. Comisario, yo se lo voy a explicar mejor. Hace años tuvo un accidente que le provocó un traumatismo craneal. Nosotros nos encargamos de él, pero él no le haría daño a nadie. Nunca lo ha hecho. Y estoy segura de que no pudo haber hecho una barbaridad así. Es que ni siquiera sería capaz. Comisario, él es como un ángel. Perdió a su mujer y a su hijo, pero no perdió su bondad. Es imposible que haya sido él. Imposible. Yo no me creo su falsa locura. Deje de jugar y hable. ¡Hable! Confiéselo de una vez. Tranquilo, Osman. Osman, no tengas miedo. Befa tendría miedo. Había una vez un pequeño león que paseaba por la selva. Su madre lo que quería mucho, mucho. Le decía que... ¿Comisario? que era su... que era su... su... favor... favorito. ¿Está bien? Ya... ya ha pasado. Ya... ya no tengo miedo. Ya está. Osman, ¿mató usted a Yemre y Yilmaz? ¿Qué? Los amigos de mi hijo son inocentes. Yo solo... Yemre... ellos... ellos no... ellos no... yo la maté. Yo... la maté. pregúntame. Pregúntame lo que quieras. Sí, es verdad. Yo sabía que Osman estaba allí. Tenía las manos... llenas de sangre. Lo vi... y lo escondí. No quise decir nada. Me preguntaste si lo haría por alguien. ¿Qué quisiera? Pues sí, no entregué a Osman. Porque no creo que lo haya hecho. Y tengo razón. Cuando la policía... se lo estaba llevando. Dijo que nos estaba protegiendo. No sé qué pasó. Pero estoy seguro de que no fue él. Alguien le habrá tendido una trampa. Mavi, no pude salvar a Befa. Y no quiero que ahora... le pase lo mismo a su padre, ¿entiendes? No puedo sacrificar más vidas. Estoy harto. Ya no tengo fuerzas. Ali. No tienes por qué llevar esta carga tú solo. Sabes que estoy aquí para apoyarte. No lloréis, que estamos en el mejor momento. ¿Dónde está el loco? Si buscas a un loco, ven que te convierto en uno. Ali, por favor, tranquilízate. Yo estoy muy tranquilo, pero dígale a su hijo que se relaje. ¿Dónde está ese asesino? ¿Está llorando en una esquina? ¡Mirad! 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 ¿Qué hacéis? ¡Sepáranos! ¡Quietos! ¡Shh! Eh... Agente, tranquilo, yo me encargo. Son hermanos. Vale. Pelea de hermanos. De la asesina. Gracias. ¿Pero qué hacéis? Calmaos ahora mismo los dos, si no... ¿Si no qué, eh? ¿Qué? Pues que ya verán cómo sigan comportándose así. Kenan, ¿qué? Compórtate. ¿Por qué te metes? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres padre de alguno de los dos? Mío. ¿Le he dado el derecho a algún problema? Cosmar. Por fin. ¿Tú mataste a Yemre? ¿Cómo pudiste matarla? ¿Cómo lo hiciste? Tranquilo, hijo. Quiero escucharla. Para, para. Que pares. Estamos en la comisaría, hijo. ¿Comisario qué ha declarado? Lo ha confesado todo. Él mató a Yemre Gilmas. Osmar. Tranquilo, Ali, no tengas miedo. Tranquilo. Disculpe. Agentes, por favor, denme solo dos minutos. Solo dos minutos, por favor. Gracias. Había una vez un pequeño león que iba por la selva y su madre lo quería mucho, mucho. Vale, vale. Tranquilo, vas a salir de esta, ¿de acuerdo? No tengas miedo. Lo hice yo. Fui yo. Escúchame, tú no lo hiciste, Osmar. ¿A quién demonios estás intentando proteger? Dímelo, Osmar. ¿A quién proteges? La pefa se fue. Si uno se va, se quedan dos. Si dos se van, se queda solo uno, ¿vale? Había... Había una vez un pequeño león que paseaba. Siempre, siempre te voy a proteger. Nunca vas a estar solo, ¿vale? Vale, Osmar. Sí, calma, ya está, ya está, ya está, ya está. Había una vez un pequeño león que paseaba por la selva. Un pequeño león que paseaba por la selva. Muy bien, Osmar. Tranquilo. Osmar, tranquilo. Volveremos.